Hola, mi nombre es Rudy Lania, cariñosamente me llaman Rudy. Esta es la parte 1 de mi video. Quería decirte que esta es la segunda cesárea. La primera, yo tuve una niña hace 14 años y después del 2007 me removieron una hernia en el mismo lugar. Porque yo no me cuidé en mi primera cesárea. En esta segunda ya tengo experiencia y la doctora arregló unas cuantas cositas de mi última cesárea y la hernia que me removieron que estaban ahí. Y gracias a Dios que ella arregló eso porque si no, yo hubiese tenido dolores todavía. Bueno, mi doctora es María Quinchón. Ella está en el 20 Prospe en Hackensack, en la suite 705. María Quinchón es una buena doctora. Yo di a lua en Hackensack University. Tremendas enfermeras. Te ayudan bastante. Ellas están ahí para ayudarte. Así que tú no te preocupes de levantarte de tu cama. Porque tu tiempo va a llegar que te puede levantar. Yo a los dos días después que me quitaron la sonda, al otro día que me dijeron, párate por primera vez, me paré. Yo me mantuve caminando ahí en mi cuartito y me sentía bien, gracias a Dios. Tú sabes, con los medicamentos que ayudan. Este, yo tuve que esperar 14 años para salir embarazada de nuevo. Entonces, estoy empezando de cero, de nuevo. Este es mi bebé, Lucas. Regalo de Dios, después de 14 años. Y quiero dar consejos sobre la cesárea, ya es que yo sufrí mucho en la primera. Y en esta segunda, después que me pusieron la anestesia, voy a hablar en el do, una cuanta cosita que me pasaron. Pero te quería decir que la recuperación es muy importante. No levantes nada pesado. Cuando te bañes, también sécate bien tu cicatriz. Este, trata de no subir escalera, ni bajar escalera. Si te tienes que quedar en un piso, segundo o tercero piso, que todo te lo suban. Es muy importante que haya alguien que te pueda ayudar. Porque los primeros días, tus pies están hinchados y tú no puedes. Por más que tú quieras hacer cosas, no puedes porque tus piecitos están hinchados. Después, con los días, tus pies se van a bajar. Y todo eso pasa solito. Parte de la recuperación y tu cuerpo. Es así. Y tu cuerpo te manda señales y te avisa cuando está bien. Mantente durmiendo a boca arriba, ya que eso evita humedad en la parte de la cicatriz. Mi doctora me recomendó dormir hacia arriba. Y yo obedecí cada consejo.